¿Qué pasa en Brasil en términos políticos y en términos sociales? ¿Qué pasa en Brasil? Si usted está enfermo y es un ser humano, va al médico, no va al veterinario. Por más que los dos se encarguen de la salud y conozcan de biología. No están preparados para la misma cosa. Y la intervención en Río, por parte de militares, muestra este asunto. El problema en Río Janeiro y en muchas partes de Brasil es la corrupción de la policía civil y de la policía militar. Entonces, como la policía civil y la policía militar tienen nexos de corrupción muy fuertes con las bandas criminales en Río Janeiro, el ejército lo que podía hacer es esto. Pero esta no es la situación uruguaya. Bien. Entonces, hay que mirar otros países. Mirar, yo qué sé, la gendarmería francesa, por ejemplo. Como ejemplo de... A ver, no es mi campo de descartismo. Pero me parece que el camino no es sacar los militares a la calle. Temer cuando hace esto, lo hace porque del fondo siente que va a dar un... Aún saliéndose un poquito de la institucionalidad. Mirá lo que te digo. Bueno... Está dándole una señal a la gente que pide mano dura. La gente en el imaginario colectivo... Pero con perspectiva, por ejemplo, electoral. La gente que más sufre la inseguridad son los más pobres. Siempre. Sin embargo, el reclamo de seguridad se hace muchas veces desde sectores que no sufren la inseguridad de esa forma. O sea, todo el mundo quiere mano dura hasta que en la esquina de la casa le está pasando un blindado. La izquierda en Brasil todavía se aferra a la idea de mantener a Lula fuera de las manchas de la corrupción. A Lula. Porque el PT no puede quedar fuera de las manchas de la corrupción. Porque ya tiene sobradas muestras que varios cuadros de altísima relevancia del PT han sido tocados por la corrupción. Ahora, este punto que tocas... Merecemos... Necesitamos más encuentros. Este punto que tocas, ya en el final, me parece que es uno de los puntos clave para poder entender la lógica. Ya no de lo que pasa en Brasil. Incluso la lógica de lo que puede estar pasando en otras latitudes, la nuestra, por ejemplo. Totalmente. Es la relación importante que la izquierda tiene en su legitimidad política con la no corrupción. Lula sigue siendo el candidato con mayor intención de voto. Y el PT ha logrado instalar en la opinión pública de izquierda, obviamente, la idea que una elección sin Lula es un fraude.